Saludos a todos chicos y bienvenidos a este primer capítulo de la taberna de Quentin Reloaded. La verdad es que esto viene de largo tiempo atrás. Primero vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente vaya entrando. Cuatro y media como ya sabéis. Y lo dicho, esto tiene un poco de historia detrás. Yo os hablaba en los últimos tiempos, en los últimos meses, de que íbamos a, bueno, iba, iba más bien a intentar mejorar el setup de mi casa, iba a tener esto en condiciones, iba a ser, o parecíamos profesional, lógicamente quedan mejoras por detrás, pero bueno, digamos que esta es una primera etapa. Y hoy empezamos o volvemos con la taberna. Había muchas peticiones en los últimos meses de que volviese y yo creo que ya estamos, o estoy mejor dicho, en condiciones de hacer algo con lo que yo me siento orgulloso, que es la taberna. Porque al final algunos diréis, y esta gilipollez que dice el loco este, digamos que esto nació varias veces, ¿no? Hablando con vosotros en la comunidad y nació un poco en temas random. De decir, vale, ¿de qué hablamos? Hablamos de cualquier cosa. Hablamos de videojuegos en general, hablábamos de series, hablábamos de películas, hablábamos de lo que se os ocurra en el chat. Es un programa interactivo, ¿vale? Es importante esto. De hecho, es importante que vosotros vayáis proponiendo temas, comentando cosas. De hecho, yo creo que es uno de los grandes, no sé decir, éxitos del programa. ¿Por qué? Porque al final lo importante es que esto es una conversación de bar, ¿vale? Es una taberna, yo no tengo cerveza, no suelo beberla. Da igual, es el espíritu. ¿Dónde están los temas random? Los temas en las tabernas, en los bares. Entonces, pues eso, vais comentando, opináis que esto ha sido una puta mierda, que alguien no tiene ni puta idea. Lo podéis decir tranquilamente, no voy a decirlo yo solo. Lo podéis poner por el chat. Va a haber invitados, va a haber programas, va a haber sorpresas. Hoy, por concretar un poquito lo que vamos a tener, no voy a hacer un sumario en plan justa, porque creo que son 30 temas los que hay, o sea, hay muchísimos. Pero sí que está claro que es importante el que haya un acercamiento entre vosotros y no nosotros, porque al final estoy yo solo, pero sí que es importante que tengamos eso. Contenido. Vamos a hablar de federaciones, vamos a hablar de cambios de videojuegos, vamos a hablar de videojuegos en general. Dishonored 2 tiene una parte especial en el programa de hoy. Vamos a hablar de Overwatch, también. Lógicamente, no vamos a hablar, esto no es, y es importante también explicarlo, no es un formato como puede ser iSportmaníacos, no es un formato de postpartido, no es un contenido exclusivamente de eSport. Lógicamente vamos a tocar eSport, porque además en este canal está muy presente, pero es más, videojuegos en general. Estaremos por aquí hasta las 6, más o menos, ¿vale? 6, menos algo, para luego enlazar con Gareth y conmigo en el League of Legends que estaremos hoy. ¿Cómo definirlo? Para los que no lo conozcáis, ya digo, me va a gustar mucho, y lo siento mucho, el programa lo creé yo entre comillas, entre otros, pero es el mejor programa que se ha hecho en Twitch en cuanto a contenido de videojuegos. ¿Por qué? Porque lo hago yo, punto. Y diréis, cuente, increíble, ya. Pero le da un poquito el punto de vista de la sensatez. ¿Por qué? Yo creo que sí que es lo que consigue, y lo decía antes, y con esto a cabo ya ponemos, o empezamos con el contenido. Se consigue un poco lo que muchas veces se habla, ¿no? De que se quiere en Twitch. Generar engage, hablar con la gente, generar conversación. Digamos que es un tema recurrente. Y yo creo que aquí se puede hacer. Vamos a empezar directamente ya a hablar un poquito de los temas. Hoy vamos a tener, ya os digo, un montón. Me ha costado seleccionarlos, ¿vale? Hay algunos que se van a quedar en el olvido. Por eso os digo que es importante que vayáis comentando por el chat también vuestro punto de vista, qué cosas me puedo dejar en el tintero, qué creéis vosotros que está por ahí. Pero... Pero bueno, es increíble. Vamos ya al lío, ¿vale? Vamos a estar aquí hasta las seis más o menos, un poquito menos, con noticias. La primera, vamos a hablar un poco de la FEBES. ¿Por qué? Porque creo que esto, lo comentábamos en Espor Maníacos la semana pasada, si algunos lo recordáis o algunos lo veáis en directo. Hablábamos siempre de lo importante que es o que iba a ser crear una federación, de tener un poco la estructura propia, gubernamental, oficial, ¿no? De cara a los jugadores, de cara a la gente que nos dedicamos al sector de los videojuegos. ¿Por qué? Porque siempre encontramos últimos problemas, o tenemos problemas habituales, los comentamos en los programas sobre todo con Juste, de los jugadores están en más condiciones, los jugadores no aspiran a más, los jugadores necesitan que se desproteja también. No hablo de tramas, ¿eh? Hablo de que tengan algún lugar, algún organismo al hablar. Me voy a alejar un poco el micro a ver si así está mejor y no hace pop. Me vais comentando. Yo lo de audio está bastante bien y creo que la calidad de mejora se nota. Pero bueno, os voy leyendo de todas maneras. Estaba perdiendo el ratón, a ver si tengo algo de feedback, pero bueno. A lo que voy. El tema de la federación. Aquí tenemos unas declaraciones de John Laguno, de John Yaguno, perdón, en marca Esports y yo creo que es algo que trascienda más de los Esports. De hecho, creo que es más medios generalistas, porque recordad que la federación es de videojuegos y de Esports. Es importante también, yo creo, el punto de vista de que haya una separación de distinción, ¿no? Porque lo más normal en los últimos tiempos, por lo menos aquí en España, donde nos movíamos, es que se hablara de que fuera un modelo de videojuegos, exclusivamente, ¿no? Es donde nos movemos y demás. Pero bueno, aquí tenemos un poco las declaraciones. Tenemos también lo que comenta. Está yendo muy rápido. Ahí está perfectamente. Tiene un poco la visión. Tened en cuenta que esto es una noticia, es un extracto de unas declaraciones suyas. No es, evidentemente, el grueso de lo que se habló en la asamblea la semana pasada, el jueves. Recuerda que fue hace seis días. Pero bueno, nosotros, o por lo menos yo quería recogerlo, creo que es un paso fundamental. Y eso, que es una mejora. Parece que no, y lógicamente ahora hay que dejarles a bajar. Esto va a ser algo plazo. No es, evidentemente, a un mesecillo. Pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que trae y cómo funciona. En fin, seguimos. Siguiente tema. Yo creo que este también va a ser bastante importante. Lo he leído hace un rato. De hecho, ha sido el último que he puesto, o de los últimos que he puesto, por la cuestión de que no sabía qué es lo que había pasado. Estaba leyendo Twitter y me he encontrado con que la Quespa ha certificado las instancias oficiales de PC Banks. Vale, lo primero. Para todos aquellos, nosotros hoy hablamos de Corea como la máxima, no sé si decir organización, pero sí como la máxima cultura en el videojuego como eSport conocido. Tanto League of Legends como StarCraft, como ahora parece que en Overwatch son los reyes. Lógicamente no es que sean dominadores y en el resto, no son buenos shooters en general. Si acaso el Overwatch, a lo mejor lo que pasa es que el Overwatch quizá no sea un shooter como puede ser el CSGO. En fin, esto ya arriba, Gary, que cada uno tenga su opinión al respecto. Vale, ¿qué son los PC Banks? Me dicen que baje la música, así que voy a hacer un pequeño amargo. Si consigo no liar la parda. A ver. A ver. Creo que me estoy liando parda. Dame un segundo. Vamos a... porque no la quiero liar. Quiero bajar la música solo un poquito, un puntito y ya. Ahora. Perfecto. Vale, a lo que iba. ¿Qué son los PC Banks? Los PC Banks es lo que nosotros aquí hemos denominado de toda la puñetera vida como cibers. Es un ciber donde la gente va a jugar. Invierte su dinero a manera de... bueno, por las horas que quieran consumir, ¿no? Y de hecho se sacan bastantes estadísticas importantes al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado? La QESPA, para todos aquellos que no lo sepáis, es la organización... ¿Cómo definirla? Como la Organización de Deporte Electrónico de Corea. Y de hecho tiene un nombre bastante más amplio que todo esto. Pero bueno. Vienen a decir que han recibido el estatus oficial. ¿Es importante para nosotros? Bueno, no. Lo que pasa... ¡Ea! La he liado. Lo que pasa es que sí que es importante tener en cuenta que se está relacionando todo ya un poquito el videojuego en general como el... está pasando también a tener oficialidad de eSport. Y es importante los cibers porque además... ahora vamos a hablar de un artículo que es el próximo tema que tenemos de... que lo recogen los compañeros de IGN que hablan de la transición, ¿no? Del cibercafé a los eSports. De hecho tenéis imágenes de la cinta de Steam Master de hace bastantes años y... y demás... a ver... me dicen que me he puesto el micro... ¡ahora! Ahora creo que es mejor. Vale. A lo que voy. Tener en cuenta que normalmente las primeras competiciones de eSports, si buscáis Internet de Steam Master, si habláis un poco de la historia en España a la hora de comentar el tema, siempre encontráis con que viene todo del ciber. Siempre nace en el nicho, o sea... bueno, se juntaba la gente ahí. Yo nunca tuve la oportunidad de ir a un ciber, así que no os puedo hablar de la primera persona que es lo que se vivía ahí. Y digamos que es un poco, en parte, el reconocimiento a todo esto. Decidme ahora si está bien el audio, si es necesario que me acerque al micro más luego sin ningún problema. Pero lo que ya está bastante bien. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Creo que es importante también hablar del fenómeno, ¿no? Del fenómeno que tiene la gente desde el punto de vista casero, en ciertas medidas, y trasladarlo al deporte profesional que hoy, por ejemplo, está ahí en... No, esta no es una serie, es una serie One de Colón del año 2015, creo. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Creo que es la competición que para mí fue la estrella del año pasado. Por lo menos hace seguro. Vale. ¿Qué pasa también? Y creo que es algo que estamos consiguiendo los días que estamos encontrando ahora. Estamos hablando de que siempre que encontramos un ciber, siempre que hablamos de lo que son las estructuras, ¿no? A la hora de competir. Ahora, lógicamente, nos vamos a los grandes eventos. Pero ¿qué es lo que encontrábamos antes? Antes encontrábamos cibercafés, donde la gente era un poco... ¿Cómo decirlo? Estaba valorándolo mal incluso, ¿no? Y creo que es algo que, por suerte, se está evitando. Lógicamente hay que hablar del CS como el alma mater o el puntazo, ¿no? De cara a iniciar este... Vamos a decir que aventura incluso. Que al final puede que se convierta... Esperemos que se convierta en un mundo más allá de... Más que un mundo medio de vida para muchos de nosotros, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos? Vamos, podemos hablar del CS, hablábamos de la cantidad de gente que va a evolucionar y demás. También, por suerte, hay empresas en España que siguen apostando por esto, como pueden ser los Elite Gaming Center y demás. ¿Qué pasa? Que también se está acabando, y yo creo, la parte importante del punto de vista, gracias a los streaming, gracias a la publicidad que se está haciendo, gracias a... En parte a nosotros, ¿no? También hablar un poco de lo mal que llevaba la gente o la cantidad de bichos raros de los que podíamos hablar. Siempre se nos ha valorado en ese sentido como el rarito, ¿no? Y creo que, por suerte, esto es algo que está cambiando. Y poco a poco, lugares como Gamergy, lugares como Madrid Gaming Experience, como Barcelona Games World, están cambiando con esto. Cada día tenemos más espectadores, cada día tenemos gente que va a los eventos, que los llenan. Y, por suerte, es algo que está yendo a algo más. Por cierto, no juguéis FlexQ, que es un poco basurilla. Bien. ¿Qué pasa con los cibers? ¿Dónde quiero ir con esto? Que de un lugar muy pequeño hemos llegado, o estamos llegando a cotas muy grandes. Estamos llegando a llenar el estadio de fútbol. Y creo que es algo que, bueno, que hace cinco años, a mí personalmente, si me dicen, hubiera dicho que te hayas fumado, ¿no? Esto lo digo habitualmente, pero es algo que me llama bastante, a mí por lo menos, la atención. Vale, siguiente tema. Vamos a hablar un poco de Ibai. ¿Por qué? Porque yo creo que esto también es algo bastante importante que se está consiguiendo en los últimos tiempos. No es tanto el tema de vamos a hablar de Ibai como profesional, vamos a hablar de la entrevista que hacen a Ibai. ¿Por qué? Lo decía él mismo por Twitter antes, de hecho, si nos quedamos con su declaración, esto suena un poco a medio oficial, ¿no? Hablaba él de que le han hecho una entrevista como si fuera Cristiano Ronaldo, aunque no es ni guapo, ni rico, ni famoso. Bueno, o ni es buenísimo, no sé cuál es la frase. Pero estamos consiguiendo que nuestros ídolos, y en este caso Ibai, y voy a Ibai porque es la última entrevista, lógicamente tenemos que hablar de Missy en el Ash, tenemos que hablar también de Peke en su día, tenemos que hablar de los medios, de los eSports, pero a lo que voy es que poco a poco se nos va reconociendo como algo profesional, ¿no? Si esto fuera una entrevista, por ejemplo, a Manolo Lama o a Carlos Martínez, nadie se sorprendería. Entonces creo que es algo que va a darle un… bueno, no va a darle, creo que es bastante importante. La podéis leer, ahora os la dejaré por el chat si alguien quiere leer lo que comenta Ibai. Habla un poco de… no tanto del Ligo Breñas ni mucho menos, sino de él, ¿no? De si él lo vive, de cómo disfruta, de qué tal se lo pasa, de si le ha pillado muy joven, qué es el fenómeno, ¿no? Y habla un poquito de esto, habla también de sus patrocinios personales para estar en Barcelona y demás. Bueno, lo dicho. Ahora os dejaré el enlace por el chat, por si alguien no lo ha leído y quiere leer la entrevista que le hace Félix Palazuelos en Marca y Sports. En cuanto a flequillos, ¿sabéis lo que pasa? Necesito cortarme el pelo. Pero bueno, digamos que hemos tenido ese pequeño… bueno, hemos no. He tenido el pequeño inconveniente de que tuvo que venir Juan Mayer a montar esto, que lo montó él, porque si llegase yo, vamos, seguiremos igual que antes. Y digamos que no me ha dado tiempo a más. Pero bueno, os dejo la entrevista por el chat, por si alguien quiere leerla, la tenéis ahí. Bien, dicho esto, siguiente tema. Vamos a pasar ya a lo que es el contenido más clásico de eSports. Vamos a hablar de la EM. Este fin de semana, como ya sabéis, vamos a tener una parada en EM Oakland. Vamos a tener dos juegos, League of Legends y CSGO. Y esto empezará en dos días, ocho horas más o menos, tenéis que contador en medio, más o menos, ¿vale? Tener en cuenta que esto es horario norteamericano, que vamos a tener que quitar horas y que mientras ellos van a estar muy por la mañana, nosotros estaremos más por la tarde. ¿Después de también estar en el Team NVIDIA? Correcto, estaré un ratito con que iremos por la tarde, como siempre con el LOL, los miércoles. ¿Echabas menos la taberna? Bueno, ya sabéis que yo también. En parte, más probablemente yo que vosotros, lógicamente el razonario y tal, pero bueno. Que recordad, como siempre, feedback, comentarios, opiniones, cualquier cosa, lo vamos a resubir, ¿vale? Lo que pasa, y esto sí que es importante señalarlo, vamos a mostrar contenido de videojuegos, vamos a enseñar trailers, vamos a enseñar lanzamientos y novedades. Entonces es probable que si lo habéis resubido por YouTube, o incluso de las emisiones pasadas, no podáis disfrutar de todo el contenido hablado. Pero bueno, por eso es importante creo que hacer la distinción. Vale, ¿qué pasa con la IEM? La IEM vamos a tener dos juegos, como decía antes, esto empieza en dos días. Vamos a hacer un pequeño bajón, vamos a hablar un poco de los equipos. No vamos a hablar de las plantillas de casters, porque la verdad es que no sé por qué la de CSGUM no está en la programación. Perdón, la de League of Legends no está en programación, pero bueno. Por cierto, un saludo al señorito Cloud Terror y demás. Vale, ¿qué es lo que pasa? En total en CSGUM vamos a tener un total de 12 equipos. Ocho que venían clasificados por, ¿cómo decirlo? Por invitación o por fases. Y luego hay otros que han venido por los I... ¿cómo decirlo? I by Power Masters, ¿vale? Que han sido los que he tenido debajo, los cuales hay algunos que, por miedo de equivocarme, Cloud Night Immortals sí, pero los otros dos no quiero olvidar, así que tampoco los conozco mucho. Pero bueno, tenemos a lo mejor que podemos encontrar, Astralis, G2, Naturvincher, SK Gaming, Ninja Sin Pijamas, Liquid, Heroic, Mouse Esports. Los dos que no conozco, Cloud Night Immortals. En fin, eso es el CSGUM. En cuanto al LoL, ¿qué es lo que pasa con League of Legends? League of Legends va a tener seis equipos. Vamos a tener a dos directamente en semifinales, que son Flash Wolves y Team Solomid. Y luego Unicons, Solof, Inz, Esports, Chiefs y Longfu van a disputarse entre ellos las dos plazas restantes. Es cierto, y habrá algunos que diréis, joder, Quentin, esta competición, para alguien que quiere ver Esports, quiere ver la máxima competición, el máximo nivel, se nos va a quedar un poquito floja. Vale, yo no os voy a engañar, yo voy a dar mi opinión en este sentido. Sí es cierto que se va a quedar bastante floja, por una razón muy sencilla. Los equipos vienen de pretemporada, hay cambios, luego encima tampoco tienen miedo a quedar mal. Al igual que yo critico abiertamente lo de División de Honor, ¿no? Que por cierto, División de Honor, hoy como siempre, por la tarde. Y tenéis también el pospartido con Juste. Aquí, luego, mucho más tarde, lo tenéis. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de League of Legends en estas fechas, hablamos de cambios de roster, hablamos de cambios de equipos, hablamos de equipos que no quieren ir, de jugadores parche, pinzas, por así decirlo, como va a ser el caso de Team Solomid con Wild Tartel, pero al final es una interés y masters y tienen que jugar. Yo entiendo vuestro punto de vista, yo lo que os digo es que le deis una oportunidad, que lo veáis, y si no os gusta, pues lógicamente que lo quitéis. Porque es un... Evidentemente, si hay algo que creo que nos hemos ganado, y digo nos, y es que yo también me incluyo, nos hemos ganado el derecho a elegir. Y si hay algo que no nos gusta, hay que decirlo. En fin, siguiente tema. Vamos a saltar, y esto también es un poco otro gran contenido, yo creo que es algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosos, vamos a tener también a un integrante del Team NVIDIA, es la Game Gune del Hearthstone, que se va a disputar en las próximas semanas, vamos a tener a jugadores internacionales, vamos a tener a todo un campeón de Blizzcon, salvo que yo me equivoco, o subcampeón, que es Pavel, la verdad es que voy a decir subcampeón por si acaso, porque no sé, vamos a decir top 2, porque no sé si al final lo perdió, y para no liarla. Representantes españoles, vamos a tener cuatro, si no me dejo ninguno, que son a Kawonder por parte de SK Gaming, Evangelion de Valencia Club de Fútbol eSports, Jacobo de Stone Templars y Mario Dela de Baskonia eSports. Entonces, internantes internacionales, lo que se os ocurra, ¿vale? Tenemos G2, tenemos Cloud9 con Ekob, tenemos a Frozen, Joé, Jacobo, como decía antes, Life Coach que está con G2, Maverick, Orange, Pavel, Zivka, Super JJ, Dish, Chicho y Yaiza, con no de máximo nivel, ¿vale? O sea, ganó Pavel, ¿verdad? Perfecto. Entonces tenemos a un campeón de la Blizzcon, a un campeón mundial de Hearthstone este año. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos decir, no sé si decir, explicar esto? Pero yo creo que esto también hay que darle un peso bastante importante. Hay que tener en cuenta que va a ser un torneo muy cortito, va a ser un torneo muy nuestro, ¿vale? No vamos a tener aquí Blizzcon, no va a tener tanto renombre, pero hay jugadores muy buenos. Es importante, a Kawonder está a un nivelazo, la verdad. Y no hablo de lo que vemos en su stream, hablamos de, joder, haga competición internacional siempre ha rendido, Jacobo es el vigente campeón, Evangelion, pues a ver, yo creo que tiene una oportunidad para poder demostrar que él no solo se queda aquí nacionalmente, ya ha ganado DreamHouse Valencia en verano, así que tiene la oportunidad, lógicamente, de avanzar. Integrantes internacionales, tenemos a Ekob, que es un trolaso, ya lo sabéis, y bueno, ya os digo, campeón del mundo, Pavel, aunque para mí es mejor jugador de los que hay aquí, bueno, si me tuviera que quedar con uno, yo me quedaría con Dish, ¿vale? Yo soy muy fan de Dish, pero bueno. Al final, creo que es importante también que cada uno tengamos nuestro ídolo o nuestro favorito. Dish, ah, Jaiza también es jugadora española, vale, pues, fallo mío, perfecto. Gracias Eneko, como siempre, y ahora os digo, por eso es importante que interactuéis también, para corregirme, porque esto no es un programa donde yo soy automóvil, esto no es el telediario, ¿vale? Esto es un programa interactivo, discutimos, debatimos, opinamos, es importante, siempre, los que no correcíen la taberna, todos los miércoles a las 4 y media aquí, conmigo y con invitados. Hoy estoy solo porque ha sido muy del rush, pero bueno. Y a Kawonder, que yo le tengo un aprecio increíble, nuestro, como digo, integrante del team Envilla también ahí, a gente de S.H.I.E.L.D., a Kawonder, Esteban, maravilla, y tanto Jacobo como Evan, como Mario de la menos, porque no lo conozco tanto, pero a Jacobo y a Banyoles tengo un gran aprecio también. Vale, a Megune, próximas semanas, y creo que es importante hablar de lo que es el Hearthstone también, porque como dice Garazzo, se nota que... No, no es que esté de lado, pero sí que hay cierto... Vamos a dejarlo en tu fillo a ser reacio a hablar de... en contra de él. ¿No quieres hablar de Final Fantasy? Juste. O Control, no sé si es por maniago si es Justo o Control. Tranquilo, o tranquila. Lo hablaremos luego. Esto va pa' largo. De hecho, Final Fantasy creo que hoy ya hablamos... ¡Ah, sí! Bueno, no, no, no te creas que Final Fantasy hoy es un tema recurrente, pero bueno. Dicho esto, siguiente tema. Vamos a hablar de algo que también tiene que ver con nuestro canal de NVIDIA S, porque nosotros vamos a hacer un especial. Para los que no lo sepáis, este fin de semana, del 18 al 21 de noviembre, va a ser hasta el martes, si no me equivoco. 18 días, miércoles, viernes... Sí, 5 días, martes. Perfecto. Vamos... Perdón, 4 días. Hasta el martes vais a poder disfrutar de Hearthstone gratis. Hearthstone totalmente gratis. Entonces, nosotros vamos a hacer un especial, ya os contaremos los detalles de los próximos días, en este canal donde emitiremos, pues, lógicamente, un montón de horas del juego. Si no lo habéis probado, es una auténtica maravilla. Yo, por suerte, puedo decir que no debo jugar, porque soy ultra malo, pero creo que hay que valorarlo en su justa medida. ¿Qué podemos decir de Hearthstone al día de hoy? Es un juegazo, súper interactivo, súper dinámico. A ver, perdonad. Uh, Overwatch, Overwatch. He dicho Hearthstone varias veces. Overwatch. Olvidadlo, olvidadlo, Overwatch. Overwatch. Eh... Hearthstone gratis. Overwatch. Hay muchos de vosotros que ya habéis jugado, que jugáis todos los días, pero si no lo habéis probado, dadle una oportunidad, ¿vale? Es un... Es un... claro ejemplo de... de todo esto. Vale. 18-21. Habrá especial, insisto, en el canal. Importante. Overwatch gratis. Estos días solo. 18-21 de noviembre. Así que estaremos aquí para probarlo. Yo incluso le daré una oportunidad y apareceré para enseñar cómo no hay que jugar a un shooter, o, bueno, no sé si un shooter, pero lo que sea Overwatch. Siguiente punto. Tiene que ver con Overwatch también. Ya tenemos a Sombra. Sombra, Arcade y Eco Base Antártida ya están en Overwatch. Ya se puede disfrutar de nuevo personaje, los nuevos mapas. Tener en cuenta que es la actualización también de cara a la temporada 3 para nuevas partidas competitivas. Entonces, aquí yo os puedo dar el punto de vista. Yo, es increíble. Mientras vamos a poner el... Espera, no. No voy a poner por si acaso. Mientras hablamos un poco de Sombra, yo no he visto, de verdad, cómo la BlizzCon la gente pudo flipar tanto. Y mira que lo critiqué también, porque yo creo que una BlizzCon tiene que ser más que hablar de un juego en concreto, o hablar de un personaje, pero... Hay que decirlo. Lo que ha conseguido Blizzard con lo que es Sombra, creo que es impresionante en cuanto al hype, en cuanto a la situación estructura de decir, Tío, es que es... No sé, es un personaje, ha habido hype, la gente ha hablado de ello, se ha quedado ahí, y... No sé. Se ha hablado mucho más del Hearthstone de lo que... Uy, ya le voy con el Hearthstone. Del Overwatch. No de lo que está ocurriendo últimamente, porque el Overwatch tiene más de 20 millones de jugadores, que es una auténtica pasada para un juego que tiene apenas... ¿Qué? 5 meses de vida, 6. Porque esto fue el 22 de mayo, si no me equivoco. 16 de noviembre, 5 meses, 6 de vida. Un poquito más. Pero bueno. Swadow, si no conocías la taberna, te recomiendo que lo busques. Por lo menos en el pasado. También tenéis contenido en cara al Overwatch. Ya no lo de Sombra, ya no lo del contenido, ya no lo del especial que tenemos este fin de semana. Ahora, si entráis en el canal de YouTube de NVIDIA, de NVIDIA S, vais a tener una... Vamos a decir... Crónica. Crónica resumen que hicieron Justy y Juan Maggi en el Overwatch Fnac Arena. Si no lo he dicho mal, lo voy a mirar por si acaso. Es el... No lo veo. Bueno. A ver, lo voy a mirar, lo voy a mirar por si acaso. Fnac Overwatch Arena. Vale, perfecto. No lo había dicho bien porque lo había cambiado. Pero bueno. Tenéis ahí la entrevista a jugadores pro, gente de Giants, gente de Stone Templars. Felicitar a Overgaming, que fue el campeón del... del certamen. Y TBA, que fue el cuarto equipo que estuvo por allí. Vale. A lo que voy. Lo tenéis en el canal de NVIDIA YouTube. No vayáis ahora. Luego. Primero acabamos la taberna. Tranquilos. Siguiente. Vamos a hablar del próximo tema, que es el Step. Y podéis decir, Quentin, ¿qué leches nos está saliendo con el Step? Vamos a bajar un poquito el volumen porque esto se oye muchísimo. El Step es un juego para todos aquellos que fuerais amantes en su día de lo que es el... ¿Cómo definirlo? El... Los juegos de Snowboarding, como pueda ser el 1080, como pueda ser el SX, ya sea versión tricky o la normal. Es una técnica pasada. Vamos a dejar el trailer y luego si queréis lo comentamos. Aquí lo que vais a poder ver son acrobacias. Como veis está siguiendo el passing. Es una carrera, ¿vale? Lo que tiene que hacer es pasar entre los símbolos. Si veis le va poniendo lo que va haciendo el... No sé si decir el corredor de delante, el trayecto que va a seguir. Pero bueno, es una carrera y ya veis. Los grafismos son impresionantes. Tenéis lógicamente las varias perspectivas, como pueda ser un coche, un juego de conducción de coches, cualquier versión de este sentido, un simulador. Pero es impresionante. Yo he escuchado maravillas. Yo no soy fan, y también os lo digo, de los juegos de snowboarding, de... Podemos decir los X Games, quizá, ¿no? Más que el snowboarding en concreto. Esto no es un X Games como tal, ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Bien, a lo que voy. No soy muy fan, pero me parece que era importante hablarlo porque es un... Es un jugazo. Por cierto, una cosa por si no sabéis cómo funciona el tema de la taberna. Esto no funciona de... Quentin habla de los grandes impactos y luego deja los felices para el final. No. Esto sigue siempre en un orden, ¿vale? Hablamos siempre de lo que es contenido generalista, que luego es importante para el mundo de videojuegos, un poquito de eSports, videojuegos en general, y luego series, películas, libros, y por supuesto, lo que nos vayáis comentando por el chat. ¿Qué pasa con esto? Pasa que... Bueno, ahí vemos cómo ganaba finalmente la carrera. Voy a salir de la intro. Ah, esto me ha dado. Vale. Perfecto. Que le podéis echar un vistazo y disfrutarlo. Gran noticia para los amantes románticos de lo que era el Red Alert 2. Eh, ¿qué se oye? Ah, espera. Salta el siguiente, el Darksiders. No, no, el Darksiders hoy no toca. El Red Alert 2. Para los que fuéramos amantes del Command & Conquer, ¿vale? De esto hace muchos, muchos años. De hecho, podéis ver los gráficos cómo esto es un real, pero un real a nivel de... No sé cómo definirlo. Es que es un chaval con un móvil. O sea, miradlo. Colocando edificios. Estos son los grafismos nuevos. Esto es lo nuevo, ¿vale? Lo de antes era muchísimo más arcaico, la calidad del móvil se ve, los pieces están más definidos. Yo os digo que esto, para los amantes de lo que era el Command & Conquer, es una gran noticia. Habrá muchos que diréis, ¿cuenten esto qué es? ¿Esto juego no tiene gráficos de mierda? Sí, pero... No sé, si no lo habéis probado ninguna vez, échale un vistazo porque es una auténtica maravilla. Y desde luego, podéis echar muchas horas. Si sois amantes de los Age of Empires, si sois amantes del Héroes, si no habéis probado el Command & Conquer Red Alert, pues lo tenéis en versión del móvil. Bien. Esto era un poco el papel nostálgico. No vamos a estar los 10 minutos de gameplay que están aquí porque creo que es un poco... Entre comillas, perder el tiempo para nosotros porque hay un montón de temas, como os digo, que tratar. Esto está hecho también para gafas de realidad virtual. Es importante matizarlo, ¿eh? No está hecho para consolas, ni mucho menos también. Ahí veis cómo es interactivo, cómo puedes coger tu tablet, cómo la vas pilotando con la tablet. Supongamos que es un móvil, ¿no? Porque parece que lo llevan en una mano con el puntero. Bueno, supongamos que es un móvil. Es un juegazo. Confirmamos. Pero bueno, a lo que iba es que... Digamos que se ha quedado... Un poquito. Siguiente. Vamos a hablar del Dishonored. El Dishonored sí que vamos a dejar el trailer como tal. Recordad, el juego de Bethesda. Luego vamos a hablar un poco del análisis. Uno de los grandes lanzamientos del año, ¿vale? De hecho, ya os comentaremos cositas al respecto más en adelante, en los próximos días. Pero yo creo que lo mejor es dejar el trailer, que yo me callo un rato y lo comentamos. También voy a hacer una pequeña introducción luego, una pequeña transición y hablamos de lo que nos ha parecido. Yo no lo he visto tampoco, ¿eh? Ah, bueno, espera. Me dicen que... A ver, dame un segundo. Un segundo. Vale, pues nada. Pasamos el tema porque me dicen que de momento, chavales, me he pasado por línea interna que no podemos hablar de él. Lo dejo aquí, lo dejo introducido y ya lo trataremos en los próximos días. Ya lo digo. Vale, análisis. ¿Qué pasa con Dishonored 2? ¿Vale? Tened en cuenta que es una secuela, lógicamente el primero. Quentin, el 2 va después del 1. Sí, efectivamente. Y después de... digamos... lo que nos transmiten en el análisis, ¿no? José Luis Ortega, después de hablar de lo que ha sido completar la aventura con Emily Cadwin por un lado y Corvo Artano por otro, una vez por cada uno, bueno, que es un... ¿cómo decirlo? Es un juego que va a ser un gran lanzamiento del año. ¿Cuál es el problema que tiene Dishonored? Yo creo que es algo que hay que reconocerles también, por lo menos a nivel generalista en el mundo del videojuego. Y es que siempre se habla de grandes títulos, siempre se habla de triple A's, pero el Dishonored, digamos que pasa siempre como un pequeño por debajo de la puerta, ¿no? Nunca se habla como un lanzamiento. Yo sigo escuchando y leyendo, y espero que sea merecido, Final Fantasy XV, dos semanas, tal, bueno, sí, pero yo es que creo que el primero ya fue una maravilla y este segundo por lo que estoy leyendo y no lo he probado, ¿vale? También está siendo una auténtica gozada. En fin, lógicamente esto lo iremos tratando más en profundidad los próximos días, hablaremos más de espacio. Tenéis aquí dos páginas de crónica, ¿vale? Como podéis ver, no os voy a desglosar los temas. ¡Eh! ¡Ha craseado! Pues nada, se ha casi memoria. ¡Ha petado el rock! Pues muy bien, vuelve, ya está. Vale, esto va... Peggy 12. Quieto, tanto Peggy 12, déjame introducirlo. Esto va para los... ¿Cómo decirlo? Esto es uno de los grandes para mí lanzamientos de cara a los amantes de los JRPG o RPGs en general como yo. ¿Qué pasa? Persona 5, si no entendéis... Bueno, no es tanto si no entendéis. Si no habéis visto nunca lo que es un persona a la hora de jugarse, a la hora de disfrutar del contenido, yo os voy a dejar la intro. Van a hablar de un personaje, van a hablar de Morgana. De hecho, vamos a hacer al revés. Vamos al primer a hacer... Ha petado, claro. Ah, no. Vale. No, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Os voy a presentar a Morgana. Peggy 10. Luego veremos este. Vamos a hablar de Morgana que es un personaje de los que van a salir y luego ya hablamos de lo que son las mecánicas del juego y disfrutamos. Son una maravilla. El persona 4, yo era un enamorado y a ver cuando salga el 5 que vemos. Vamos a verlo. Te voy a apuntar. Así que luchas como tu vida depende de eso. ¡Vale! No me llamas un cat. Yo soy Morgana. ¡No! ¡Es hueso! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un cat monstruo! Mi apariencia podría haber cambiado, pero todavía soy un hombre admirable. ¡Esto es lo que te luchas! No puedes ir muy rápido con el rey si te pones a la muerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Meow! Bueno, como podéis ver, una de las grandes cosas que nos aportaban los juegos de persona es que es muy, muy, muy importante hablar de Cloud Terror. Yo con anime, yo soy un fan de los animes que no te puedes ni imaginar cuánto por lo que te estoy leyendo. ¿Qué pasa con el Persona? El Persona es un juego JRPG o RPG quizá menos clásico que habla en gran, gran profundidad, gran, ¿cómo decirlo? En gran... Es que la perspectiva es muy diferente, ¿vale? No hablamos de... Sí, la música era un poquito Final Fantasy. Es que es bastante de ese estilo, ¿eh? No es tanto Final Fantasy 2, pero es un poco de ese punto de vista. Hablamos de personajes muy característicos, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco el gameplay porque, ya os digo, no es un juego de RPG clásico. Aquí vamos a ver y es importante el contenido de este juego va a ser o, digamos, el plan para todos aquellos que no hayáis indagado o no les he ido buscando es... Vamos a tener que convertirles gente, chavales que estudian en aspirantes a alborotadores, vándalos y demás. Vamos a ver cómo lo compagina por lo menos en este pequeño gameplay de mecánicas de juego. Vamos a ver... De hecho, esperad un segundo. Voy a quitar la música porque creo que le quita un poquito de... No voy a liarla. Creo que le quita un poquito de... de chicha. Vale, luego volvemos con MonsterCat. No pasa nada, MonsterCat. Tranquilos. Bueno, a lo que iba. Vamos a ver el pequeño gameplay y luego comentamos el desaparecido. ¡Ah! 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 Bienvenidos a mi Velvet Room. Tú trasladaste a Shuzhin Academy, ¿cierto? Me parece que nos vamos al camino bien como problemas. Nunca existe lugar a aceptar a alguien como tú. Tú quizás estábando programación, pero no hay ni limitad en lo que que te hagan. Parece que te debes a normal, honest school life para el tiempo. Pero aún, asegúrate de que estén preparados en caso de que cualquier cosa aparezca. Cuando estás fuera en realidad, le mejor arreglar tus relaciones con los que tienes contrato con. Spendiendo tiempo con esas personas, va a llevar a la cultivación de tus relaciones con ellos. Este es realmente nuestro momento para brillar. Ser Phantom Thieves no es fácil. ¡Vamos! Aunque si ustedes aún no son solo obligadores, esto significa que ahora somos una organización actual. Me gusta el sonido de eso. Porque va muy relacionado al... ¿Cómo definirlo? Al Toon, ¿no? Al cómic hecho videojuego. Bueno, ahí veíamos un poco las mecánicas. No es... Y podéis decir, cuentín, eso no es un RPG. Es que es un RPG especial, ¿vale? Os digo, si no habéis probado a ninguna persona, el 4 a mí me maravilló. Probarlo. O sea, probarlo, buscar vídeos, informaos, porque son maravilla de juego. Lo comentaba Swadow, lo dice... Ah, y bueno, el Shack tampoco se ha visto algo que no se viera antes. Claro, pero lo que pasa es que la mayoría de gente no conoce los personas en general. Pero bueno, vamos a ver Shin Megami Tensei y seguimos con el próximo tema. Los personas. ¡Ay, qué maravilla! No, miradme, ya he graseado esto. Esto va a ser un poco lamentable en este sentido, pero bueno, perdonad. Tema Yakuza 6. SEGA lo ha mostrado en 40 minutos de juego, ¿vale? Ha hecho un gameplay bastante extenso. El Yakuza... Quizá podemos hablar, lógicamente, salvando la diferencia, salvando la temática, salvando los puntos de vista totalmente distintos. Hablamos quizá del... Algunos se me vais a rajar y con razón, es que no es un poco del... ¿Cómo decirlo? Es que no es... Tal cual lo voy a decir, pero bueno, para que os hagáis una idea. Podemos hablar, quizá, del... El... El Shenmue versión posterior. No se parece nada al Shenmue, efectivamente. Nada, ni la temática, ni la historia, ni... ¿Cómo decirlo? Ni el ambiente, ni nada. Vale, aquí lo que básicamente somos Yakuza, como... Si no lo sabéis, es hablar de lo que es la mafia japonesa, los gángsters japoneses. Y digamos que lo representamos. Encontramos salas recreativas para jugar. De hecho, como podéis ver, nos ponen el ejemplo del Virtua Fighter V, Final Shadow, que se puede jugar... Como Inception, ¿no? Tiene máquinas recreativas con juegos. Tiene ruletas, tiene manera de hacer dinero... En fin, es un poco la mafia personificada en lo que es en sí, pero en todos los niveles. Yo creo, ya os digo, si no lo habéis probado, es una muy buena oportunidad de que le echéis un vistazo. Que busquéis Yakuzas. No creo que vaya a ser tampoco un lanzamiento, ¿vale? Es verdad que estos suelen ser más de nicho. No más de nicho a nivel de que lo juegan cuatro personas, sino más de... O te gusta o no te gusta. No es un FIFA, no es un NBA, no es exactamente nada en ese estilo. Dice Rescar que él jugaría solo por ser ya directamente online al Virtua Fighter V. Bueno, ya veremos. Esto... Esto va así. Es un Shenmue que no se parece nada a Shenmue. Es que Slane, hablo de la mecánica del juego, hablo del gameplay, de que es en Japón. Es un poco ese ambiente, ¿vale? Pero ni la historia, ni los personajes, lógicamente, ni la ambientación. Es muy diferente en ese sentido, pero tiene las recreativas, tiene el ambiente de las peleas... Va a ser bastante similar en ese sentido. Por eso os digo que... Te tienes que dar un poco la frase de es como el Shenmue, pero sin ser el Shenmue. Y creo que es un gran cambio en ese sentido. Que dejes... Es que claro, voy a tener que darle la vuelta a esto. En fin. Como ya hicimos nosotros... Hace ya unos cuantos meses esto, Justy y yo hicimos un especial de Mirror Sets. Ya están disponibles en EA Access, tanto en PC como en Xbox One. ¿Vale? Se puede pagar la suscripción. A PC espera que se llegue pronto. ¿Por qué ponen que está abierto...? Ah, vale. Que ya se puede jugar en Xbox One a PC que se espera que llegue pronto. Vale. El Catalyst. Vamos... No a enseñaros una comparativa de los gráficos, porque ya sabemos que el PC manda, ¿vale? Y el que os diga que no... Pues tiene un problema. Además, no manda PC, manda NVIDIA. Hay que decirlo todo. Porque es así. Pero bueno. Que sepáis. Los que seáis un amante del Mirror Sets, ya prontito vamos a poder disfrutar de él. Y desde luego otro juego magnífico. Es muy plataformista, muy parkour. Evidentemente tiene su historia también, pero es algo muy secundario. Lo importante es la sensación de libertad que tienes al jugar. Yo creo que es algo con lo que nosotros nos quedamos. El motor gráfico. O más que el motor gráfico, el motor de movimientos, el motor de mecánicas. Es algo que fue innovador en su día. Hoy ya, evidentemente, 5, 6, 7 años después. No sé cuántos llevan. Pues ya ha cambiado mucho la perspectiva de lo que es el título. Pero bueno. Seguimos. Vamos a seguir tratando... Nuestra página de noticias... Deja de petarte. Voy a tener que ir hablando un poco de todo esto. Juego de lanzamiento. Grandísimo. También hablaremos de él en las próximas semanas. Quieto. Tranquilo, Sony. Tranquilo. Quieto. Vamos a hablar de Watch Dogs 2. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poder tratar de ellos. Ya sabéis. Es uno de los grandes lanzamientos. El 1 fue... Y esto lo digo a nivel más personal. Yo creo que tenemos todos el mismo feeling. Fue algo bastante... Podemos decir fail, quizá. La interacción. Es decir... Tío, es que esto... Está muy bien, pero para un ratito. Y vamos a ver si con el segundo título van a cambiarlo. Vamos a ver el tráiler. Lógicamente van a ser un par de minutillos donde estaremos viendo la mecánica. Luego, como siempre, lo comentamos. Vamos al lío. Hace tiempo... Esta mierda de sistema me marcó como amenaza criminal. Me acusó de algo que yo no hice, solo porque era probable. Si entras en el sistema, te quedas dentro. La cantidad de datos personales que eso está recogiendo es acojonante. Traiciona la confianza del público, manipula los mercados de valores, mentiras, fraudes. Juntos, acabaremos con el sistema. Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas. Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¡Los bárbaros están a las puertas, dispuestos! ¡Arrendan los manos! Tengo amigos que están deseando meter a TechSec entre rejas. Libra es una batalla que no le importa a nadie. Tan agresivos, tan indignados. Y... ¿hay una recompensa por ti? Es hora de permanecer unidos. No nos mentirán más. No nos asustarán más. No nos harán callar. Las cifras siguen en aumento. ¿Y qué vamos a hacer? Apuntar más alto. Para vosotros, jugador. Bueno, como podéis ver, eso era el tráiler de los Watch Dogs. Como veis, si no lo habéis conocido nunca, hablamos siempre de un juego donde tiene que ver con los hackers. Donde, bueno, digamos que tenemos acceso a poder manipular semáforos, móviles, cámaras... Cualquier cosa en general que os ocurra, como también podéis observar, es un poco de sandbox en ese sentido, ¿vale? Mucha libertad. ¿Qué pasó? Y lo comentaba Slane también en el chat. Es algo que... ¿Cómo decirlo? Yo entiendo lo que ponéis por el chat ahora mismo, ¿vale? Lo que decía Slane, que también fue un poco el mega downgrade, el fail... Lo ponéis por el chat ahora, os sentís muy dolidos. Quizá con Sony, con Ubisoft, no lo sé, porque fue un... A ver, fue un esperpento el primer lanzamiento, ¿vale? Yo creo que es una magnífica definición. Vamos a este segundo. Yo, sinceramente, espero que hayan aprendido. De todas maneras, tenemos semanas para valorarlo. Cuando llegue el lanzamiento, pues... Cuando lo pruebe yo, podemos hablarlo, pero... Pero bueno. Claro, es lo que decís en el chat. No habléis del nuevo si no lo he probado, por favor. Hay que intentar ser... Mira que yo soy el primer hater. Pero tenemos que ser un poco más... Podemos decir profesionales, incluso en ese sentido, ¿vale? Darle la... La... La vuelta a eso. En fin. Cada uno que valore lo que quiera. De todas maneras, tenéis el tráiler, como os decía antes. Así que lo podéis ver. Y es... Lo sé, MacLeod. Es que lo he dicho al principio. Era un juego que era muy estático. Muy monótono. Y sobre todo que se te quedaba bastante corto al poco de empezarlo. En fin. Otra vez. Vamos al... A cambiar de tema. Esto viene a raíz de un juego, Jester Day Regings. Esto viene... Es un análisis de una aventura gráfica. Donde nos hablan un poco de que las aventuras gráficas no mueren, ¿vale? Y es... Ya os digo, es un artículo de opinión de José Luis Ortega. Bueno, más que artículo de opinión, es un análisis. Vamos a ver el tráiler de esta aventura gráfica. Vamos a hablar un poquito también de la trama. Y... Bueno, de la trama de lo que vemos. Yo tampoco he indagado muchísimo de lo que pasa. Pero bueno. Viene de los Beatles, digamos. Pero nuestro protagonista no sabe en qué día vive ni siquiera. Básicamente, es inmortal, por el rito lo que hizo. Y cada vez que muere, pues, vuelve a nacer. Lo realizó hace cinco siglos. Vamos a ver qué nos pasa en la aventura gráfica. En inglés, ¿eh? Luego lo comentamos en español. ¿Verdad? Speak to anyone about what happened on this night And remember, you have seen nothing, 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 nothing Did they take John? I'm really sorry, Rat It's about immortal beings Look, this odd coin is the key I've been searching for it all my life Why do I speak and understand every language? Am I really the devil's son? Is that the only thing that worries you? Now it's your turn to protect the pleaser of the flesh Behold the power of the Inquisition No son of Satan will ever escape the wrath of God Not even he who hides in noble garments It's written in an unknown language One so rare it could even date back to the days of the Tower of Babel Come on, the catacopts are about to come There you go Hey, don't die, okay? Sorry Yago, help me! I did find this Pauline It could have been much worse Well, well, there we were Aventura Graphic This, I, sinceramente Eh... I think we should have a look at it I'm a fan of the graphic Okay? I have to take it in mind That it works like this How to say it? Eh... El juego para la mecánica Es que vas cambiando el personaje, ¿vale? Con un botón Vas con la pareja Con Pauline y con John Según el momento Y digamos que, eh... Va a ser muy frustrante No creo que llegue tanto al nivel del, eh... Del Monkey Island, ¿vale? Por poner así el... O Green Fandango, ¿no? Los grandes predecesores de este género, creo yo Pero, desde luego, eh... Bueno, Motor Unity Hablamos un poco de la temática Aventura gráfica, ya os digo Vamos a tener que descubrir Que el tío cuando muere Vuelve a la vida Y demás Pero, eh... Cod Yo creo que lo importante No es tanto Los gráficos en estos juegos Sino que es algo Que sea atractivo de ver De hecho, el veredicto No vamos a dejarlo ahí Porque cada uno puede valorarlo Cuando lo vea Vamos a ver otro gran lanzamiento Que va a llegar en los próximos meses Que esperemos que sea así Digo meses Porque no sabemos Cuando va a lanzarse total Siempre estamos esperando A las... Eh... A los lanzamientos reales Siempre esperamos Que haya Parones Parones Eh... Retrasos Y yo estoy hasta las narices De Ico por un lado Shadow of the Colossus por otro The Last Guardian A ver si parece ya La tercera versión Vamos a ver el trailer del E3 Hace bastantes meses de esto Pero yo creo que Los que no podéis ir a la dirección No habéis visto Os podéis dejar uno de los grandes lanzamientos Del juego Y... Y desde luego Es un auténtico Bueno... Esperemos Que ocurra Porque esto viene de una crisis De hace ya Unos cuantos años En la propia empresa Del desarrollador Y yo estoy un poquito Hasta las narices Que llegue ya Y lo disfrutemos todos Vamos al trailer Y luego hablamos del juego ¡Suscríbete! Música 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 Yo soy muy escéptico con eso, porque como siempre lo retrasan, pues yo digo, ya a ver si llega ya puñetera vez cuando salga. Probamos el ICO, probamos el Shadow of Colossus, dos juegazos. Tened en cuenta que para los que no lo habéis probado nunca, es un juego de puzles donde tenemos una mascota con nosotros, un aliado, que sería en este caso el pedazo gatito monstruo que iba con nosotros, pero tenemos que hacer cosas con él. Habrá que interpretarlo de alguna manera. Lógicamente a la historia veremos qué es lo que trasciende, pero bueno, es una auténtica... Una vía para los que nos gustan el género, es importante y lo comentar en el chat. No es para todo el público en general, suele ser especial. La mayoría... No sé, yo os invitaría a que lo probáis, pero debería ser... O un juegazo como sus dos predecesores. Es un perro, bueno, un perro... vale, puede ser, pero bueno. Ahí veremos ahora la conexión o lo importante que va a ser la conexión entre un perro, tío. Bueno, entre nuestro chavalín y el perro. Y es importante porque lógicamente nos va a ayudar, vamos a sufrir probablemente con él. Pero bueno, el ICO básicamente, los que no hayáis jugado, era un juego también de puzles, era un juego de mecánicas donde teníamos a una niña de la mano y la teníamos que rescatar. Es un poco la historia, ¿no? El Shadow of Colossus lógicamente nos movemos a otro nivel, que va a matar colosos gigantes. Y bueno, es un... Es una pasada de juego. Esperemos que este también lo sea, pero bueno. Dicen que es un perro, cagondéis, sí, sí. Lo pone en el chat, lo pone en el escrito, pero bueno. No se va a parecer tanto al Shadow of Colossus como al ICO. De hecho, es mucho más parecido al ICO, pero bueno. Puede ser un perro, un gato o un chuminimu. Ya, un churuminu, pero bueno. Pero vamos a ver. Estáis todos en Super... Ahí va a ser una mierda, no nos va a gustar. Yo creo que estamos dando por hecha muchas cosas que no conocemos, creo. Pero bueno. Se me olvida siempre. En fin, vamos a hablar de uno de los grandes juegos de peleas de los últimos 15 años. Desde... ¿Cuánto tiene la GameCube? ¿200? No, 15 años tampoco. Ah, 64 este. Sí, sí, los últimos 15 años. Super Smash Bros. Dicen que llegará también a... Bueno, llegará. Que podría estar de camino a Switch. Hay que tener en cuenta que los cuatro juegos que tenemos hasta la fecha. Que tenemos el Super Mario Bros. original de Nintendo 64. El Mini de GameCube. Que todavía sigue estando en las competiciones. Como puede ser la magnífica feria de lo que es la Evo. Tenemos también el Brawl de Wii. Que ese es un poco... Y el de Wii U. Que yo, por desgracia, no he tenido la oportunidad de probar. Porque tampoco os creáis que... Que bueno. No sé. Que lo haya podido probar. No es que haya puesto tampoco súper énfasis. Súper ganas, ni mucho menos. Pero creo que es un... Una magnífica versión. El Super Smash Bros. Vamos a ver que nos enseñan en Switch. Una consola que de momento está generando bastante expectación. Para lo bueno y para lo malo. Y veremos a medida que se acerque su lanzamiento. Seguimos con el próximo tema. Hablamos de Nintendo Switch. Vamos a hablar también de que Super Nintendo vuelve a la vida con Super Boy. ¿Vale? Esto es un poco de cara a los amantes del retro. Esto es una consola portable. Como puede ser una Game Boy. De hecho, se parece mucho al Advance. En tiempos iniciales. De hecho, si lo podéis ver, es muy parecida. ¿Vale? Es una adaptación. Y esto es una consola de emulación tradicional para ofrecer compatibilidad con juegos originales. Es decir, si tú tienes un cartucho a Super Nintendo, eso vas a poder usarlo ahí. Si os queréis fijar, tiene aquí estos dos conectores que son los conectores de los mandos de la Super Nintendo. Supongo que para no jugar portable, queremos jugar con los mandos, pues los conectamos y disfrutamos de nuestro Shackfu. Que hay algunos que creo que lo habéis probado. Es una auténtica puta mierda de juego. Donde yo personalmente no disfruté nunca. Y mirad, me parecía... ¡Uy, Shakira o Nil, baloncesto! Mezclado con peleas, qué guapo. Pues, como diría Juste, motito. Pero motito, brum, brum. O sea, muy, muy, muy... Mala. Creo yo. Que es el mejor resumen. Pero bueno, ya os digo que... Se centra en ofrecer compatibilidad con los juegos originales. No es el típico emulador donde tú le metes la ISO y demás. El Shackfu es muy malo. No me digáis que el Shackfu es muy malo. Lo siento mucho. Si me decís que es bueno... Motito. Brum, brum. Pasamos de tema. Esto es un poco por mí, ¿vale? O sea, no vamos a dedicarle mucho tiempo. Básicamente han salido los primeros 15 minutos del Diablo 1 en el Diablo 3. Vamos a ver un poco el acceso y demás. Vamos a poner un poco lo que hay que comentamos. Aquí tenemos un bárbaro con el Goku. Que pega bastante poco, he de decir. 2.000 millones es muy poco. Muy, muy poco. Esto aumentó nueve eso. 512 de leyenda. Este chaval es un puto malo, ¿vale? Pero digamos que el tío no ha optimizado tanto. Y esto es el Tristán antiguo, chavales. Lógicamente con gráficos de Diablo 3, ¿vale? Esto no es el Diablo actual. De hecho, como podéis ver, está derrubido todo. Ahora tenemos que ir a la catedral, que es la zona... Que es la zona del juego donde nosotros nos vamos a manejar, a mover, a controlar. Aquí encontramos el sótano, el cual es un caldero. No es sótano. Ahora apareciendo espíritus. Sigue, anda. Sigue. Fijaos también como el ambiente, ¿no? Es mucho más rústico. No tiene tanto colorido ni mucho menos, pero bueno. En fin. Ahí tenemos lo que es el acceso a la catedral del Diablo 3. Ya os digo que este bárbaro con un millón de DPS está bastante mal optimizado y equipado. O sea, tendría que meter... Cada martillado, para eso es una idea, cuando hablamos de en-game, puede meter 40.000 millones de daño. ¡Mira, quito los números! ¡Qué simple fuerza! Para que no sepamos la vida de los bichos. ¡Qué troll! Bueno, que lo sepáis. Son 60 niveles, ¿vale? Perdón, 16 niveles. Vamos a tener un total de 4 bosses, 4 por nivel. O cada 4 niveles, mejor dicho. ¡Quita los números! Para que no se sepa el daño. ¡Lol! Eso es de ser muy... Eso es de ser muy buena, no quiero ver más. ¡Hala! ¡Adiós! Ya, encima. Me dejan sin contenido, chavales. Y tenemos que aguantar esto. Una mierda, como diría algún día yo. Siguiente tema. Oh, no, no. Final Fantasy XV. Algo muy, muy breve. Vamos a comentar una de las cosas que se está hablando de la guía en los últimos tiempos, que es el tema de PlayStation 4 Pro. Que parece que se está vendiendo bastante bien. Y se dicen que la nueva máquina de Sony vamos a conseguir que... Va a permitir, a partir del 29 de noviembre, utilizar 4K con un parche. Va a aumentar también el HDR. Entonces, va a aumentar la resolución del juego. Aumenta la calidad. ¿Qué pasa? Los frames se van a mantener entre 40 y 50. Yo sé que los amantes de los PCMG como yo, pues... Failea, en ese sentido. Pero bueno, creo que es una noticia bastante buena. Todo lo que se pueda mejorar en la técnica. Vamos a ver también un artículo relacionado con esto. Y es el tema de que así luciría Final Fantasy XV en la primera PlayStation. ¿Vale? Esto es muy rollo old school. Muy rollo de... Vamos a ver qué es. Pero... Yo quiero verlo. Porque esto es muy Final Fantasy. De hecho, visto lo visto, 8 o 9. El 7 se quedaría un poquito por detrás porque no tiene la intro y el movimiento. Es muy 7, de hecho. Pero el 7 no tenía estos gráficos. El 7 no iba así. El 7 era muy... Esto es más 8 que el 7. ¡Glul! ¿Combate? Vale. Ahí está. Ahí tenemos el combate. Pronto no tiene... Final Fantasy 7, de esto. Ah, pero no hay barras. Claro, porque como cambia la mecánica... Esto es Final Fantasy muy antiguo, ¿eh? Porque si os veis, se desplazan en lugar inicial al final. No hacen el recorrido. Y eso fue una de las técnicas. No hace la fantasies realidad esta, todo esto. Porque el 1, desde luego, no por animación. No sé. Ah, bueno, es verdad. Los muñones. Los muñones, ¿eh? Los muñones para el 7. En ese sentido sí que ha mejorado. Pero bueno. Vale, que las manos parecen hasta manos proporcionadas. O sea, tienes magias y estás haciendo atacar. Toma. Miss. Volvemos a ver la batalla para ver cómo es el final. A ver, girar las almas. ¡Eh! Y sin música. Ya está. No. No quiero moverme más. No. No queremos moverme más. Bueno. Pues eso. Sin música. Muy mal. Muy mal. Me he echado ahí abajo. Confirmamos. En fin. Seguimos hablando de juegos. Vamos a ir ahora con un soft en otro de los títulos que lanzaban el año pasado. Y es que al igual que este fin de semana vamos a tener Overwatch gratis. Vamos a tener también el Rainbow Six Siege gratis. Os dejo los 30 segundos de detalle y os comentamos este FPS que sacó la productora francesa. Bueno, pues eso. Ahí tenéis cómo se puede jugar gratis en nuestro PC, en la PlayStation 4, este fin de semana. Bueno, si alguno no lo quería probar, pues tenéis la oportunidad. Que no quiero ver Darksiders. Eso ya tocará otra taberna. Siguiente punto de las noticias. Esta va a ser un poquito más triste. Porque, bueno, triste para los que la que hicierais, que no sé yo si seréis muchos, creo que no. Pero, bueno, la producción de Wii U acabará pronto en Japón, ¿vale? Esto es algo que ya sabemos que cuando llegue Switch, pues se acaba. Caput. Rip. Aquí tenemos un poco los detalles. Nos comentan un poco en el Ladyfix algunas noticias de rumores y tal. Pero, bueno, creo que es algo que por lo menos hacerle, no sé si el pequeño homenaje, pero sí comentar que iba a tener el handicap, ¿no? De que iba a morirse. Y, bueno, pues hablar de ello. Una de las grandes noticias de los últimos tiempos, y tiene que ver también con Nintendo. Y es que el tema de la NES Mini, aparte de que creo que ha sido un puñetero pelotazo. Creo que ha sido un pelotazo. Ah, y era el fin del 10 al 13. El fin del pasado. Soy muy idiota, Quentin. Buen trabajo. El fin del pasado lo he leído mal. Gracias, Fausto. Bueno, pues eso. Yo soy idiota. Entonces, aquí tenemos un poco... Vamos a hablar de los juegos... No sé si más relevantes. No sé si... ¿Nos ponen los 30 o...? Sí, los juegos incluidos, ¿vale? Balloon Fight, que básicamente es el típico juego de chocar balones, como podéis ver. Es decir, vamos al play. O sea, típico. Lo que era el punk, luego. Venga, avanzo rápido. Vamos. Ahí está. ¡Ciérate! Si pierdes los globos, te mueres. Y... Muy clásico, ¿eh? Romper globos, hay que ir matando a los demás, digamos. Si no lo habéis probado nunca, intentad haceros con una NES Mini, pero se han acabado ya. O sea, eso va a ser un poco complicado. Pero bueno. En fin. Ahí es. Balloon Fight. Ni más ni menos. Bubble Double. Otro juegazo. Es que son muy clásicos, tío. Son muy clásicos. O sea, esto es como el típico comecocos incluso, pero bueno. Tiene la NESA antigua con 300 cien jue... ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, este ya es más. Bubble Bobble, primera versión, ¿vale? Con nuestro dinosaurio. El Castlevania. En fin, juegos que conocen... ¡Hola, queridos Nintendo criticadores! ¡Eh! ¡Un francés! ¡Un francés! ¡No! Castlevania 2. El Donkey Kong clásico que tenemos en cualquier relativa del... No sé si del mundo, pero sí que cualquiera que se preste. El Donkey Kong Junior, que este... Para todos aquellos que nunca habéis jugado el Donkey Kong Junior, era un juego de matemáticas. Eh... Si no me estoy jugando... ¿Era Donkey Kong Junior el de matemáticas? No, creo que 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 no va de matemáticas. No. No es este, no es este el que yo digo. Aquí tenemos que rescatar a Donkey Kong. Vale, pues no es este. Había uno de Donkey Kong que era de matemáticas, que salió en la NESA, pero ya hace muchísimo tiempo. Ah, era alemán. Bueno, da igual. Francés, demostrado. Double Dragon 2, en fin. Doctor Mario, es que no podemos hablar de todos, no. Podemos hablar, lógicamente, en spam, porque hay muchísimos por delante. Y creo que es algo magnífico. Final Fantasy 1. El Kid Icarus, los Ice Climbers, el Galaga, yo que sé, hay de todo. En fin, con esto cambiamos un poco a nuestro próximo tema, que es el Galgoon, que es el Double Piece Trailer de lanzamiento. Vamos a comentarlo. No sé de qué... He visto que era un JRPG y he dicho, vamos a incluirlo. Hay que opinar a la gente. Ahora volvemos. Ya, no, me parece a mí que... No, no, no. En fin, para los amantes de SAO vamos a hablar también de lo que es el Hollow Realization, un análisis, pequeño análisis de vídeo y demás. Aquí tenemos un poco de gameplay, lo que es la ambientación. Para todos aquellos que no conozcáis la historia de lo que es la serie, la saga del Sword Art Online, es... En Japón los chavales tienen allí unas máquinas para poder... ¿Cómo decirlo? Entrar en lo que es un MMO inmersivo, pero inmersivo a nivel consciencia, ¿vale? De sentirte dormido y saltar. Pero bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos lo que son los comandos, nos explicaron un poquito todo. Hay, bueno, nuestros protagonistas, Asuna, Kirito y parece que nos... Asuna, a suerte los huevos, Asuna. Y nos acompañan algunos que yo personalmente no conocía en la versión de la historia. Ahí tenemos la vida de los guichos. Parece que hay un modelo muy Final Fantasy XIV, si os fijáis en tema de las mecánicas, la experiencia y demás. Ah, que no lo veis. Vale. Ahí veis la barra, la magia y demás. Ahí veis la barra de vida, la experiencia. Muy rollo Final Fantasy XIV en ese aspecto, ¿vale? De hecho, seguramente esté compatibilizado en... Para jugar comando, me imagino. En fin, ya os digo, esto es para gente que quiera probarlo. Y es una... Bueno, una nueva obra que... Esperemos que esté bien. Yo personalmente, viendo el nivel del World of Warcraft a día de hoy como MMO, se me ha tocado complicado que a alguien le pueda competir en los próximos tiempos. Sobre todo si le sigan añadiendo contenido cuando está siendo una auténtica maravilla. Pero bueno, siempre está bien probar cosas. Esto nos viene un poco a... Son... Solica... ¿En serio? ¿Y? Ah. Bueno, pues me habré fumado algo. No lo sé. No lo sé, Cláudero. Bueno, siguiente tema. Y lo que digo, que eso está muy bien porque así podemos... Digamos, volver a lo que hay de historia. No lo metemos en capítulos de series, pero bueno. Dicen que es una mierda. Es que me lo imagino. Me lo imagino, tanto cubano. Parece ser que Switch... Y esto es algo que se ha filtrado, yo lo leí el otro día. Que vamos a encontrar precios de 250 a 300 euros. ¿Qué? O sea que... No lo sé. De hecho, era algo que comentaba con Keyleth en los últimos días. Y es que las consolas de Nintendo Nueva Generación suelen competir bastante bien en tema de precios con las de ahora. Vamos a ver si es así o no. Lógicamente para Switch nos queda un poquito de tiempo. Pero bueno, parece que... Va a estar... Va a estar por ahí. Va a estar por ahí. No sé, ya veremos qué es lo que nos encontramos cuando salga la consola, cuando anuncie de manera oficial. Estoy por reiniciar todo esto. De hecho, voy a hacerlo. Porque parece... Y lo peor es que se me ha ocurrido ahora. Vamos a... Espera. No. No voy a hacerlo porque como pierda la esta, voy a tener que buscar las noticias y no me apetece. Mejor. Parece ser y se ha comentado que Xbox España nos confirma que habrá una tonelada de ofertas en el Black Friday de la semana que viene. Día 25 de noviembre. El viernes negro. Ojito. Cuidado. Vamos a ver qué es lo que nos enseña en Xbox. Vamos a tener del 20 al 27 de noviembre todas las consolas Xbox One y Xbox S. Un terabit verán reducida la rebaja o verán el precio reducido a 50 dólares. Y de 24 a 28 tendrán un precio mínimo de 250 dólares. Incluye todos los packs lanzados Battlefield o Gears of War 4. 250 ofertas digitales que también se encontrarán en estos temas. De 24 a 28 de noviembre. 10 dólares de descuento para suscripciones de 3 y 6 meses a Xbox Live Gold. 10 dólares de descuento en auriculares Xbox. 10 dólares en mandos oficiales de Xbox. Y un grabado gratis en The Scene Live. Que es la aplicación para personalizar mandos pero que solo está en USA. O sea que aquí para nosotros es un pequeño problemilla. Vamos a ver un poco de Pokémon. Que es algo que me habíais comentado antes. Es muy breve. Vamos a tratarlo por encima. Vamos a hablar de lo que es Pokémon exclusivos. Parece que ya se ha comentado, ya se ha filtrado y ya se sabe algo de los Pokémon exclusivos. Que vamos a poder disfrutar en cada versión. Yo había escuchado que íbamos a tener al legendario. Como es el caballero este. Y yo sigo pensando que es como Raikou versión 10 años después. Pero bueno, habrá algunos que diréis... Perdón, como Entei. Entei 10 años después. Y diréis algunos... ¡Quentin! ¡No! No lo sé. Heraldo del Sol. Un perro. Fuego, tal. Solo se podrá capturar en el Sol. Y en el Luna parece que es lo que nos encontramos. Espera, no. ¿Esto es del Luna o no? Aquí tenemos a Pashimian. Que es tipo lucha. Luego por otro lado tenemos a... Lican Rock. A ver. Que es un tipo roca. Un tipo roca es un felino. Bueno, pues parece que no tiene mucho sentido. Pero bueno. Ahí tenemos también el Turtonator. Que se comentó en Gamescom. Y es Fuego Dragón. Bullpix de Alola. En fin. Vamos a ver... Las evoluciones. Molan estos Alolas, ¿eh? Mira, el Nineteenth, por ejemplo. Es mucho más majestuoso. Pero bueno. Ahí tenemos los primeros. Vamos a ver los segundos. Que son del Pokémon Luna. Vamos a tener a Luna. La que es el... Lo que yo decía que era el Murcielago este. Psíquico fantasma. Es un fantasma. Anda. Pues no se ha llegado esto, ¿eh? Bueno, nos comentan también un poquito las habilidades. Nos comentan un poco las mecánicas. Aquí tenemos ahora un Guru. Que este es un psíquico también. Tiene su abanico. Abanico. De hecho, algunos dirán que es una brocha gorda, supongo. Y tenemos cambios de los otros. Tenemos Alicanroc en forma nocturna. No es la forma del otro lado que teníamos. Pero bueno. Nos va a permitir en el Luna conquistarlo. O capturarlo, cosa que en el Sol no. Tenemos también por la Drampa. Que parece un Aurelion Sol un poquito fumadillo feliz. Y luego tenemos el Sunsdew. Y lógicamente tenemos el Sunslash. Que es lo de la derecha. Como podíamos ver también un poquito antes. Antes del Ninetales. Pero bueno. Tanta paranoia que le pusieron a todos los Pokémon. Lemons. Es un Bullpix. Claro. Har. Es un Bullpix versión a Lola. Que es. Parece ser que es otra cosa también. De habilidades y demás. No lo sé. Creo que ahí se le sale un poco la flapa. Pero bueno. Es algo que tenemos. En fin. Siguiente tema. Vamos a hablar del Nioh. El Nioh. Que es un juego que recordaremos el 8 de febrero. Sinceramente parece muy de Samurais. Tenemos Onish. Como podemos ver ahí encima. ¡Ea! Me salto todo el análisis. Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Hola? Vale. Es un Samurái. Tenemos nuestra armadura Nioh. Y bueno. Está inspirada en las estatuas antiguas de la cultura japonesa. Como podéis ver. ¿Vale? Lo que os decía de los Onish y demás. Parece que tiene una temática bastante similar. Veremos si se parece o no. Porque es una RPG. Puede ser un poquito rollo Kingdom Hearts. Devil May Cry en ese sentido. Veremos si al final es un Hakaneslas o no. Muy rollo. Si os fijáis. No sé si alguna vez jugado los Onimusa. Onimusa parece que tiene bastante mecánica en ese sentido. Y de hecho tiene la máscara de un Oni. O sea que yo creo que podemos aceptar pulpo yendo por ahí. Siguientes temas. Ya saltamos a parte de películas basado este juego. Aquí tenemos el análisis de Earth Down. Vamos a ver el trailer oficial del gameplay. Un minutito y medio. Y luego comentamos lo que nos ha parecido. Son pistolas de fogueo. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Porque pistola de fogueo entre comillas. ¿Vale? Rated T for Team. Porque es de sangriento a más no poder. Y violencia. ¡Ay! Rated T for Team. Rated T for Team. Dos cosas. Me parece... ¡Ea! Se ha apretado, creo. Se ha quedado pillado el sonido, ¿no? A ver... Bueno, lo quito. Decidme si en algún momento se ha quedado el sonido pillado. Porque creo que se ha quedado pillado el sonido. Uy, uy. Espera. Voy a ver si lo arreglo. No. Voy a abrir el sonido. Decidme si lo escucháis, ¿vale? Me ha quedado cañón un momento. Vale. Ahora, decidme si en ese momento se ha quedado el sonido. A lo que iba. Creo que es un juego un poco motito, ¿vale? O sea, tiene pinta de ser un Metal Gear Slug. Malo. Pero malo de... Ya, que se ve aquí el mezclador. Pero malo de... De malo, malísimo. O sea, no sé qué opináis vosotros. Yo personalmente lo veo bastante así. Me está dejando un poco perplejo. Y luego, aparte, lo venden como algo sangriento. Pero de sangriento tiene... Nada. Quizá. Podría venir quizá dentro de mi programa de... A lo mejor tiene que ser eso. Uy, ¿qué he hecho? La he liado. Ah, no. Ya está. Ahora, arreglado. Ya está, ya está. Perfecto. Pues... No sé. Yo, sinceramente, nos vendrían que era algo sangriento. Y me parece que es una auténtica... Mierda. Sí. Pero bueno. Hay que hablar de los juegos. En fin. Cambiamos. Temáticas. Películas. Trailers. Vamos a... Os voy a dejar el trailer. Yo ya sabéis que soy... Y si no lo sabéis, soy muy fan de Disney en general. Os voy a dejar con el primer trailer de La Bella y la Bestia. Está la versión dorada castellano. Os digo una cosa también. Ahora que vamos a hablar de series, de películas y tal. Yo he tenido un pequeño problema. Y es que no he podido calcar... Y lo habéis visto ya en el anterior trailer. El vídeo al formato. ¿Por qué? Porque, no sé, el problema que me he encontrado es que algo han hecho que no se ve en 16 novenos. Por lo menos en esta. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, ¿qué nos cuenta la Bella y la Bestia? Este es el típico castillo mejorado, ¿no? ¡Papá! Bella, debes marcharte. Este castillo está vivo. ¿Quién anda ahí? ¿Deseas ocupar el lugar de tu padre? Acércate a la luz. Muéstrame a la chica. Mígela, ¿y si es ella? La que conveja el hechizo. ¡Hola! ¿Puedes hablar? Por supuesto que puede hablar. Hola, encantado. El amo no es tan terrible como parece. ¡Hay que matar a la Bestia! Piensa en algo que siempre hayas deseado. Encuéntralo en tu mente y siéntelo en tu corazón. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues os digo una cosa. De las pocas adaptaciones que me han convencido basándome en lo que hemos visto ahora. En las pequeñas imágenes, ¿no? ¿Qué pasa? Que creo que si es exactamente igual, pues... Claro, que él no odia a Gastón, ¿no? ¡Es Gastón! La única cosa que me ha faltado a lo mejor era que el doblaje fuera el de antes, pero claro, es que 50 años después es complicado. En fin. Me encanta Gastón. ¿Alguno que le gusta a Gastón? Yo, por ejemplo, siempre tenía mucho asco. ¡Es Gastón! Había una canción, además, que hablaba de lo bien que... Al principio era película, ¿no? Lo bueno que era cazando y eso. En fin. Se confirma por parte de Alden Ennerage que Han Solo... ¿Cómo decirlo? Tendremos el spin-off aquel con Chewbacca y Han Solo en 2018. Que lo hará Alden Ennerage. Y bueno, simplemente comentarlo para los amantes de la saga de Star Wars como nosotros. Creo que de la mayoría, por lo menos, de la última película no. Ahí no me incluyo, pero sí gran parte de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Que tendremos al querido Chewbacca con Han Solo. Llegará después el episodio 8. Esto es importante. Aquí lo podemos leer. Pero estará también con nuestro queridísimo Han Solo y Chewbacca. Cambiamos de tema. Esto es algo que os va a encantar los amantes del anime. Va a haber una película de Fullmetal Alchemist hecha por Warner Bros. Trailer. Subtitulado por Jnkoil Bueno, pues así es. Yo lo que quiero saber es qué trama van a seguir. Por lo que está leyendo, va a seguir la historia por lo que he leído. Y dale con él. Que no quiero saber nada del Dark Siders este. Toma posa, hombre. Tengo entendido... Antes de pasar a Stranger Things, que era el próximo tema. Tengo entendido que vamos a tener la trama del Brotherhood. Lo tengo entendido. Pero ya, el tráiler eran 30 segundos, ¿vale? O sea, tened en cuenta que ahí no había chavales mucho más donde sacar. En cuanto a los live action, como dice Sarikashi, en general son bastante malos, ¿vale? Esperemos que no sea como el de Death Note. Es malísimo. ¡Malísimo! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Malo! ¡Malo! Pero bueno, esperemos que siga bien la historia. Que por lo menos sean bien caracterizados. Que Arfons diga Arfons. Y que se pueda escuchar en japonés. Yo... ¿Japonés? ¿Una petición que yo hago desde aquí? Pero bueno, saldrá una película de Full Metal Alchemist, básicamente. Nuevos detalles de la nueva temporada de Stranger Things. Lo voy a dejar aquí. No voy a comentarlo. Porque hay gente que seguro que no ha visto la temporada, como puedo ser yo, íntegra. Entonces, no os podemos comer algún corto spoiler. Pero bueno, que sepáis que ya estaban encamando lo que es, o lo que será, la próxima temporada. Donde hablaremos un poquito de... No hablaremos, pero sí veremos los próximos contenidos que nos traigan, ¿no? Pero bueno. Ahí lo dejamos. Próximo tema. La próxima película de X-Men giraría en torno a Fénix Oscura. Fénix, ya sabemos que Jean Grey hay un momento en que en el espacio los alienígenas, tal y cual pas cual. Bueno, parece ser que se va a centrar en esto. Yo hay un problema que veo. Protagonistas, Jennifer Lawrence, Michael Farfender y James McAvoy. Que son básicamente Magneto, Mística y no sé quién es James McAvoy. Debe ser... A lo mejor me decís que es Charles Xavier. Pues a lo mejor. No lo sé. El caso es que si hay algo que pasa con los X-Men es que están metiendo demasiadas cosas en el... Creo yo, ¿no? Demasiadas cosas atemporales. Es decir, el universo de X-Men tiene un montón de lados paralelos. Tiene un montón de cosas que no vienen a cuento. En la historia de los X-Men, que lo solíamos ver en los capítulos de dibujos animados o anime. Correcto. Pero de eso a... Día del futuro pasado. La primera generación. Esta. Lobezno... No sé. Yo creo que se están centrando demasiado. Pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist Brotherhood? Pues mira. Entre Anomar y Brotherhood hay bastantes cambios, ¿vale? Lo primero es la trama en sí. Cambia bastante. A partir de cierto momento. ¿Qué pasa? El gran cambio, yo creo, tiene que ver con la propia piedra filosofal. Y te invito a que la veas para que lo descubras. Es el gran cambio. Lógicamente hay un montón de cosas que vienen detrás por ello relacionado. Pero es que no voy a hacer spoilers porque a la mujer hay gente que no la ha visto y se la joderé. Ya te digo. Hay bastantes, bastantes, bastantes cambios en ese sentido. Vamos con la penúltima noticia de esta primera taberna. David Jace va a dirigir la saga de animales fantásticos. Ya sabéis que se expande en cinco películas. Va a tener que ver con Harry Potter. Vamos a poder encontrar... Es una precuela. Y además, el director de las últimas cuatro entregas de Harry Potter. Pero bueno, nos va a hablar un poco de que va a seguir los ambientes de J.K. Rowling. Y como nos comentaba Bendix el otro día, en el... Es Charles, ¿no? James McAvoy, perfecto. En el... ¿Cómo decirlo? Vamos a hablar de Grindelwald. Eso es. Bueno, Grindelwald, que es en realidad al principio su mejor amigo. Aquí ponen que es su rival y tal, pero bueno, tiene que ver con que es su mejor amigo al principio. Vale, ¿qué pasa con Brotherhood? Brotherhood es cierto que se basa en el manga inicial que se desarrolló. Yo, lógicamente, la historia de Fullmetal normal la acabo antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué diferencias podemos encontrar? Ahí muchas. A mí, personalmente, y sé que vais a odiarme por lo que voy a decir, yo creo que muchas veces es bastante motito esa película, ¿eh? O sea, hago esa historia. Creo que todo el mundo habla de que es perfecto, que no sé qué, pero para mí le falta bastante cosa. Vianita, estoy de acuerdo contigo en que es de hace meses, pero hay gente que se toma las cosas con mucha calma. Y yo creo que sería de muy mal gusto, por mi parte, hacer spoilers. Así que, por respeto a la gente que nos ve, no voy a hacerlos. Vamos a tratar la última noticia del día, y es que Dostor Strange sigue liderando las taquillas, ¿vale? Recaudación con Cazos 43 millones vuelve a estar en cabeza. Yo iba a verla la semana pasada, pero por un tema administrativo no pudimos disfrutarla. Así que, bueno, yo creo que es algo bastante de diferencia. La diferencia es que lo de Judeo es bueno y ahora no. Yo creo que eso es bastante de diferencia, ¿eh? O sea, pero es bastante de diferencia y no solo eso. Es que creo que es bastante interpretable. A mí no me parece mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me lo pareció. Pero, bueno, si tú me dices que tú sí, pues es respetable y, lógicamente, por supuesto, es interpretable. En fin, gente, nosotros que con esto llegamos al primer capítulo de esta primera Taberna Reloaded, el primer episodio. Espero que os haya gustado. La verdad, yo he disfrutado como hacía mucho tiempo. Hacía tiempo, ¿eh? Que no disfrutaba ya haciendo cosas de estas. Y eso, que cualquier feedback que tengáis, no lo deis sin problemas. Yo os voy a dejar unos minutitos. Ahora volveré con qué iré hace cinco minutos ya con nuestro streaming del LOL. O sea, que yo seguiré aquí hasta las... No sé, hasta qué hora estaré. Pero estaré de aquí en adelante con vosotros, ¿vale? Y, desde luego, disfrutaremos un poquito de lo que es el LOL. Feedback, comentario. Si nos estáis viendo en YouTube, dejad vuestro comentario, dejad vuestro like, compartidlo. Que la taberna vuelve. Que hay mucha gente, muchos amigos que se han copiado el camino. Mismo formato. Lógicamente con cambios, ¿vale? Bueno, cambios desde casa. Creo que el audio ha estado bastante bien. Y demás. Gracias a todos, de verdad. Han sido muy buenos números. Viendo lo que me esperaba yo personalmente. Y poco más. No, no me han atado así. Ya me puedo levantar. El problema es que como no llevo pantalones, no voy a hacerlo. Pero bueno, eso. Gracias a todos, de verdad. Feedback, comentarios. Como siempre, interactivo. Opiniones por vuestro lado, por el mío. Información un poquito. Hablamos de todo un poco. De eSport. Hablamos de videojuegos. Así que eso. Muchísimas gracias. Y nosotros volveremos la semana que viene a las cuatro y media. En cuanto ahora a las seis, que hay decir yo, en cinco minutos volvemos con más League of Legends. Así que nada. Yo cierro rápidamente. Y volvemos enseguida. Hasta ahora.